El derbi de Manchester fue el domingo pasado. Tres días antes, bueno, ya están preparando el partido en las instalaciones del Manchester United y el día anterior al partido se concentran en un hotel de Manchester como hacen para cada partido todos los jugadores del Manchester United. Esa tarde los periodistas se dan cuenta de que entre todos los que van al hotel no está Cristiano Ronaldo, como tampoco está Cavani, como tampoco está Luxo, como tampoco está Rafael Varane. Es decir, todo el mundo intuye diciendo no está en el hotel, es decir, no está convocado. ¿Qué es lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo para no haber convocado al derbi de Manchester? Después supimos que Luxo había dado positivo por COVID, con lo cual tenía todo el sentido del mundo, pero no se sabía qué pasaba con Cristiano Ronaldo. Hasta el día siguiente, que por la mañana, es decir, la mañana del partido contra el Manchester City en Eretiha, ya la prensa inglesa comienza a publicar un problema de cadera aparta a Cristiano Ronaldo del derbi y lo deja fuera de la convocatoria. Entonces, bueno, digamos que el motivo oficial no porque no lo da el club, sino vía los medios de comunicación, que esto es otra manera que utiliza el club para publicar las cosas, es que Cristiano Ronaldo no está para el derbi por un problema de cadera. ¿Qué pasa? Que estos medios de comunicación también lo sabían. Nos enteramos y Mario sabe perfectamente cómo sucedió el otro día, porque estaba con nosotros, que Cristiano tuvo una conversación con Ragnic, en la cual le explicaron que no iba a jugar de titular el partido contra el Manchester City, le dijo que según el planteamiento que iba a buscar no podía ser titular porque no podían presionar, porque no podían ejecutar el estilo que quería Ragnic, y Cristiano dijo, si no juego me voy. Que al día siguiente, evidentemente no entra la convocatoria, Cristiano decide que se vaya, y al día siguiente del partido, por cierto, fracaso del Manchester United, no tiran ninguna vez a puerta a la segunda mitad, pierden 4-1, es un baño increíble, se publica que Cristiano Ronaldo se ha ido a Portugal dos días, que ha sorprendido mucho su ausencia durante el día de partido a sus compañeros, que no se esperaban que no estuviera con ellos en la previa, durante el partido, que su presencia, aunque no pudiera jugar, aunque estuviera lesionado de la cadera, tendría que haber estado allí, y la realidad es que, o sea, que fue una bronca con el entrenador, que en el momento de jugar el derbi contra el Manchester City, se le dijo que no iba a ser titular, y que él decidió que si no es titular, yo en un partido de ese estilo, me voy a Portugal, se fue dos días a Portugal, y volvió a entrenar sin ningún tipo de problemas, y está convocado para jugar mañana contra el Tottenham. Con esto, al final, a lo que vamos es, a lo que decíamos antes muchas veces, de las decisiones de los entrenadores, al final yo entiendo que aquí al Manchester United le beneficia muchísimo decir que es una molestia de cintura, que igual, sinceramente, yo esto no lo sé, igual sí que tenía algo y que tenía algún problema, pero ni mucho menos algo como para perderse el partido, o sea, es todo... Nos dijeron, además, que había hecho bien el entrenamiento, ¿no? Y menos el entrenamiento... Ese partido lo juega lesionado, y lo sabemos todos, contra el Manchester City, en el año de regreso a la Premier League, y por la situación que se dio, decidió no jugarlo. Entonces, al club le beneficia, porque no quiere crear una guerra en el momento en el que están, diciendo que se ha lesionado y que se pierde el partido. No va a decir, evidentemente, no, que están a decidir, tal, 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 tal. Entonces, pues esa es la situación, que ha habido un enfrentamiento que también se dejó caer en prensa en los días anteriores, de mala relación, de que no encajaba en el estilo, de tal, pero en ningún momento se había, digamos, contado públicamente este, que esto era una realidad antes de un derbi de Manchester. Bueno, es una audición, de grado, es una audición toda la situación esta, y ¿hacia dónde crees que va a ir esto? O sea, firmó un contrato de dos años, ¿no?, si no me equivoco, como el de Messi. O sea, es que... A mí es que el United me parece muy difícil de pronosticar como club. Eso es totalmente disfuncional. Del club, el club toma decisiones disfuncionales, ahí las toman constantemente también. Y el tema es que, claro, el entrenador está muy a corto plazo, porque en verano lo van a cambiar. Luego está, por un lado, el tema planificación de entrenador, que evidentemente, ya hemos dicho aquí muchas veces, que Pochettino es uno de los favoritos para ellos, o Ten Hag. Luego, también está el tema de la posición en la Premier League, que si no entran en la Champions, no sé yo si Cristiano, para los años que le queden en la élite, quiere arriesgar un año sin Champions en un equipo que no le está garantizando otra cosa mejor, ¿no? Entonces, yo tengo serias dudas de que esto pueda estirarse más allá de verano. Yo creo que va a haber que esperar a los representados. Y sujeta ese sueldo totalmente desproporcionado para la realidad que se está viendo ahora. Y encima, si no entras en Champions, es una ruina. Es lo que hablábamos de Messi y de Cristiano. O sea, los equipos tochos que ya están en ventana... El año que viene, ¿qué equipos...? Aunque como dice Brasil, esto puede cambiar mucho. Pero, ¿qué equipos va a haber en ventana real para ganar la Champions en un año? En el de Foro Amigos Podcast, seguramente estemos hablando del City, que sigue ahí, del Liverpool, que sigue ahí. No te meto ya al Chelsea, ahora hablamos de eso. El Real Madrid va a estar ahí. El Bayern de Múnich va a estar ahí. Pongamos que esos cuatro clubes son los que están en ventana real para ganar la Champions. Ninguno lo va a querer a ninguno de estos dos. Ninguno va a querer a Messi y a Cristiano, ni regalado. 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 Ni regalado.